Prrrr 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 Easy music A pegarte cabrón y lo iluminati Los cabrones de Cheyaco Prrrr Chupa chupa viñera Padijo de la perra Se cree chiteno y no tiene ni bandera Roba mucha plaza Y apoya a Venezuela Y a nuestro país lo deja De lado Deja a Chile de lado Buen conteo Andas aquí chuchu y tu madre Hijo de la perra Ella es soltera Y me lo mama cuando quiera Ella es la esposa de piñera Le robé la cartera Yo se que ella es una chilena Y me lo mama cuando quiera Y me echo para ver cartera No 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 No